El Centro San José se convierte a lo largo de todo el día de hoy en el lugar a visitar para ser solidario y salvar vidas. Tras la pandemia vuelve con fuerza el maratón de donantes de sangre con un objetivo muy claro. Y el objetivo es ese, es acercar la donación a la ciudadanía, que vean que es fácil donar, que no es complicado. Y luego pues que tenemos un objetivo que lo vamos a cumplir porque la Diputación nos está echando la mano. Y vosotros por descontado también, que sois nuestros altavoces, que es superar la mágica cifra de 200 bolsas que estoy convencido que vamos a superar hoy. Hay un objetivo que hoy expresamente que necesitamos cero positivo a nivel regional, con lo cual todos los donantes de ese grupo sanguíneo estarán perfectos y bien recibidos que vengan a donar. Tan solo hay que rellenar un cuestionario y mantener una entrevista con un médico que te dirá si eres o no apto. En términos generales los requisitos no son complicados. Bueno, el primer requisito es que la gente tenga ganas de venir a donar sangre, que eso es muy importante, que tenga ganas de ser solidario, que ya la gente lo es por descontado en Guadalajara. Y luego requisitos, bueno, pues que sean mayores de edad, de 18 años, mayores de 65 y que tengan un estado de salud razonable. En algunos casos pedimos que pesen más de 50 kilos, pero el resto pues si más o menos estamos bien de salud, pues se puede donar sangre. Desde la Diputación se anima a que masivamente se acude al Centro San José a realizar este acto tan sencillo como solidario, ya que no sabemos en qué momento nosotros mismos vamos a necesitar sangre para poder superar un problema de salud. Y los expertos dicen que si cada uno de nosotros solamente fuéramos dos veces al año a donar, con eso mantendríamos las reservas regionales y podríamos atender a todas las intervenciones quirúrgicas de la región. Así que una vez más hago un llamamiento para que todas las personas se acerquen y donen. Desde las cinco y media hasta las nueve de la noche tienen tiempo para dejarse caer por este centro y donar. Luego a reponer fuerzas tomando líquido y alguno de los bocadillos que nos esperan. Así haremos una buena obra y ayudaremos a salvar muchas vidas.